¿Cómo se está llegando a un punto donde realmente requiere de algunas cuestiones de fondo? Se están haciendo inversiones, muchas de las cuales son a lo mejor soluciones con naturales, pero es lo que la realidad nos va imponiendo el crecimiento de la población penitenciaria ha aumentado de manera más que significativa en los últimos años. Lamentablemente todo hace prever que no se ha llegado todavía al techo. Tenemos una estructura, se han hecho inversiones importantes en la infraestructura del gobierno en los últimos años, pero evidentemente tenemos también alguna estructura que viene de más de 100 años, que ya ha cumplido un ciclo y que requiere hasta su ubicación, la posibilidad de su ubicación en los lugares, como voy a señalar el doctor, sobre todo partiendo de la base de que la provincia dispone de tierras importantes en lugares relativamente cercanos y de muy buena calidad de tierra. Entonces, la idea es que, con vista, si vamos a hacer una inversión, si vamos a, la decisión está tomada de que se haga, si bueno, hagamos algo que usted sea acorde a lo último o lo más importante que contente, fundamentalmente porque lo que plantea el doctor, que creo que es un valor que todos compartimos, lo que plantea el doctor y la comisión a través de él, ¿no es cierto?, requiere un desafío muy grande en cuanto al tipo de infraestructura que se vaya a realizar. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Y en eso creemos que nadie mejor que la universidad con quien la provincia siempre ha trabajado, y yo en la sala de que no puede estar, siempre ha trabajado muy bien, más allá de que pertenezco a la universidad. Creo que se da una oportunidad excelente. Gracias.